Hola, me llamo John Grady Cole y este es un mensaje para mi madre. He vivido en esta hacienda y ahora este es un parte de mi. Cuando yo monto a caballo con un sabero vaquero sobre mi cabeza, me siento libre. Este es quien soy. Sin embargo, hace tres semanas que mi abuelo, su project, su padre, Mirio. Y como resultado, usted es dueño de la hacienda y va a venderlo. Esta hacienda es la vida que mi bisabuelo empece y mi abuelo, mi padre y yo han vivido y han amado. Pero no se importa. Usted está harto de esta vida y está lista para una diferente. Usted desaparece por días para ser una actriz en la ciudad y romance con otros hombres. Usted no solo está dejando nuestra hacienda, está dejando su familia. La semana pasada, yo visité el abogado de la familia Franklin y él dije que yo no puede parar usted. Si quiere vender la hacienda, no hay nada que puedo hacer. También, él dijo que usted y papá se divorciaron. Al parecer, antes de abuelo Mirio, se divorció de papá. ¿Para qué puede vender la hacienda? Me siento traicionado. Papá aposta y fuma, pero él no lo merece y yo no lo merece también. Si van a dejar, ¿por qué no puede dar la hacienda a mí? Yo sé usar la tierra, cuidar los caballos y proteger a las personas. He preguntado antes, pero ahora estoy suplicando. Yo sé que solo tengo 16 años y me quiere ir a la escuela, pero tengo la experiencia de alguien mucho mayor y la escuela no es para mí. Las habilidades y conocimientos que yo necesito no pueden ser aprendidos en la escuela. Son aprendidos en esta hacienda. Yo tengo el dinero para comprar la hacienda y si me da esta, puedo aprender cosas que nunca puedo aprender en la escuela. Esta hacienda es mi identidad y voy a hacer todo lo que es posible para guardarlo. Si usted vea este mensaje y no cambia de opinión, entonces yo sé que yo tengo que hacer. Usted puede dejar esta vida, pero yo no puede. No puedo dejar mi amor para la tierra, los caballos y la vida del vaquero. Si usted no puede me dar la hacienda, yo debo perseguir esta vida en otro lugar. Pienso que puedo encontrar trabajo en México. Sin estar haciendo, Texas tiene nada más para mí. Si usted no puede me dar la hacienda, entonces adiós para siempre, madre. Te amo siempre.